En exclusiva el guapo actor Fernando Colunga nos confiesa que nosotras las mujeres nos deleitaremos la pupila al verlo casi sin nada de ropa en la telenovela mañana es para siempre. Me guiaré por lo que dice la escritora, si maneja esa parte dentro del melodrama, todo este poquito de la parte corporal, entonces va a ser interesante. Lo que yo les decía es un melodrama muy, muy, muy padre. Así que listas señoras, pero también los señores, porque al parecer habrá escenas candentes. Yo siempre soy exigente. ¿Has pedido algo en particular para que...? Besos de lengua con Colunga. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no, no, así no imagínate. Nada, no, pues creo que no, nada. O sí, nada tonta. No, ¿verdad? Quien me diera, pobrecita. No es cierto, mi amor, es broma. No es buraco. Abajo. Bueno, pues pidió poco entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué te relojó? Pues pidió poco, Nick. Pues pidió poco. Es que si es exigente, pues entonces sí soy muy exigente yo. ¿Tú qué pides? A ver, cuéntanos. No, pues vamos a hacer las escenas como las marca ahí la escritora y hay muy padres escenas ahí. Hay buenas escenas. Fernando Colunga hará el papel de Eduardo. Ya graban a marchas forzadas sin importar clima ni horario para disfrutar de una historia que pinta. Muy buena. Ojalá, bueno, que nos acompañen, nos acompañes tú, que yo sé que siempre tus comentarios son importantes. En el programa, ojalá que les guste lo que vamos a hacer y ojalá se enamoren como estamos enamorados nosotros de este proyecto. Mañana es para siempre. Mañana es para siempre. Hoy, María Luisa Valdez Doria. Mañana es para siempre.